Acepta cuando sientas temor, acéptalo y enfréntalo. No huyas. Ay, no, lo hago a un lado. No, 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 enfréntalo. Date cuenta de qué estás sintiendo, acéptalo y obsérvalo. ¿Eh? Porque acuérdate que muchas veces son ilusiones creadas por el ego para mantenerte en lo conocido. Entonces, superar el miedo es un paso necesario para avanzar hacia una vida más plena y más auténtica y estar acorde en tu evolución personal y espiritual. Es fundamental conectar con tu ser auténtico y aprender a fluir en el universo. Liberarse del viejo ego y de los viejos dogmas que por otro lado van a estar diciéndote constantemente, el ego te va a estar diciendo, no, no hagas eso, no vayas por allá, porque este no es tu amigo, es tu enemigo. En realidad, el ego ha mantenido el control de todos tus cuerpos todo el tiempo desde el control mental y has sido su esclavo por demasiado tiempo. Es el momento, no donde lo acabes, pero sí donde le pongas en su lugar y le bajes. Entonces, realmente, cuando tú empiezas a vivir desde la conciencia, el ego no conoce a la conciencia. El ego no tiene este poder de conexión y de traspasar este puente. Entonces, automáticamente empieza a sentirse más debilitado. ¿Por qué? Porque tú, al saltar al vacío y confiar en tu ser y estar desde tu ser entrando en un estadio conciencial y en un gradiente energético más elevado, automáticamente él se hace a un lado porque no puede competir con un juego o con una lengua que no puede hablar, que no puede entender. Ahí tú ya te subiste a otro nivel, te subiste a una densidad diferente, a una parte lumínica que él no puede acceder. ¿Sí me explico? Entonces, se acaba esta situación y el ego se baja a un nivel completamente distinto, permitiendo que se abra a lo nuevo porque al dar tú este salto al vacío y confiar en tu ser, pusiste al personaje en otra posición completamente diferente y diste lugar a que se produjera esta gran transformación interna con una gran certeza interna para vivir desde mayor autenticidad, fortaleciendo así siempre la capacidad de estar en esta vida, ser y estar en esta vida de manera sintiente desde un lugar de calma, paz, luz, amor y sabiduría. Y este es lo que trae este nuevo ciclo con la certeza y confianza absoluta de que estás alineado con tu propósito y de que estás en conexión divina. Así que, bella alma, pónganme por escrito qué les pareció este video, si les ayudó, compártanlo con más personas para que les pueda beneficiar y para que realmente salten al vacío en confianza plena con su ser, porque nos toca ahora en este momento que vivimos como humanidad, empezar a asumir el poder que realmente tenemos como seres divinos encarnados en la densidad de la materia, pero que realmente sigue siendo un ser divino, un ser lumínico que está puesto en acción. Bellas almas.